en la pista el lote número 99 son dos hembras de levante que pesaron 240 kilos las sudas miren las observé las muy buenas las sudas las dos hembras 440 es el peso total 220 es el promedio llegaron de puerto triunfo la base son 5500 es el lote número 99 pesaba las 7 y 50 de la mañana 7 y 50 de la mañana la hora en que se empezó este lote el lote número 99